Cualquier aficionado al motociclismo y al deporte coincidiría en considerar a Alex Cribillé como uno de los mejores talentos deportivos de los que hemos disfrutado en nuestro país. Su dilatada carrera como profesional está repleta de momentos gloriosos y grandes triunfos. Cuenta en su haber con un gran número de victorias y podios a lo largo de sus 14 años como profesional. Por encima del resto destacan sus títulos mundiales en las categorías de 125 centímetros cúbicos y sobre todo el campeonato de 500 centímetros cúbicos cosechado en 1999. Desde su retirada Alex Cribillé sigue estando muy vinculado al mundo del deporte, ya sea como comentarista de carreras o disfrutando una de sus pasiones, los caballos. Usuario habitual de andulación y de horse massage nos colamos en su casa museo para hablar con él. Actualmente lo que tengo es un poco de sobrecarga en lo que son los isquios, las rodillas, básicamente piernas. Lo que noto es que después de hacer el programa de andulación es que me recupero mucho mejor de un esfuerzo fuerte. Al día siguiente notas mucho mejor las piernas, la circulación y que estás mucho menos agarrotado de lo que son las piernas. Es un buen tratamiento porque lo que hace es que te recuperas mucho mejor después de un buen esfuerzo. Te sientes más relajado, con más potencia. Sí, mujer también utiliza, ya que ella practica el pádel y sufre bastante de los lumbares y esto también le ayuda a recuperar mejor. O sea que coincidimos en que la terapia funciona. ¿Qué es lo que te gusta de los caballos? Pues es mi segunda pasión, ya cuando pilotaba en moto montaba caballo y ahora pues me lo tomaba más en serio, hago rides. El ride es un deporte que los caballos llegan a agotarse muchísimo, la musculatura baja y entonces la manta horse massage lo que hace es que te ayuda a recuperar mejor el caballo. El tono muscular enseguida está en su sitio y eso se nota al día siguiente para volver a entrenarlo.